Bien amigos, vamos a conversar con Odalis Castillo, Lali, encargado de vacunación de esta dirección provincial de San José de Ocoa. Odalis, estamos viendo cómo las personas están acudiendo, inclusive hoy domingo, a vacunarse a estos centros de vacunación. ¿Cómo has visto tú la actividad de la gente en torno a la vacuna? Primero, buenos días, Plácido, provincia de San José de Ocoa. Como acabas de mencionar, de hace unos cinco días para acá, la población parece que entendió que esto no es un juego. Y está acudiendo masivamente a todos los centros de vacunación. Decirle a la población que si sigue mostrando ese comportamiento de acudir a los centros de vacunación, nosotros como provincia, en los próximos días, estaremos vacunando a la mayor cantidad posible de ciudadanos ocuueños. Decirte que hoy domingo, hoy domingo, estamos laborando en el centro de diagnóstico, Gobernación Provincial de Ocoa, Agrogol, los bomberos de Sabana Larga, esos cuatro centros por el día de hoy. Mañana lunes, Dios mediante, vamos a tener abiertos todas las UNAD de San José de Ocoa. Todas. O sea, que el que vive en Naranjal, en la sierra, en el Ojo de Agua, en Sabana Larga abajo, Rancho Arriba, todas las UNAD del servicio van a estar abiertas mañana vacunando para que nosotros podamos aprovechar y podamos salir de esto lo más pronto posible por el país, por las familias de cada uno y por el puerto de San José de Ocoa. ¿Tendrán algún horario esas UNAD para la vacunación? Vamos a estar trabajando mañana de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la SUNA. El centro de diagnóstico sigue de 9 a 4 de la tarde, que es el centro principal que tenemos aquí en San José de Ocoa. Ok, Lali. ¿Algún mensaje para la población en vista de que se necesita realmente que la gente se vacune? El mensaje que le puede dar la población es que en vista del aumento a nivel nacional del COVID, que sigan mostrando el interés que han estado mostrando, ya que, reitero, de 5 días para acá entendieron que esto no es su juego y que muchos de nosotros tenemos padres, tenemos hijos, tenemos abuelos y tenemos que salir de esto lo más pronto posible. Pero solamente salimos de esto si cada quien colaboramos y asistimos a los puntos de vacunación y los jóvenes, principalmente los jóvenes, que entiendan que la única forma que ellos pueden regresar a su diversión es estando vacunando y acabar con este virus. Que lleven a sus abuelos, a sus padres, los jóvenes, pero que también vayan ellos a vacunarse para nosotros. En este mes de junio, nosotros haber tenido la mayor cantidad de ciudadanos sanfueños vacunados por el bien de Ocoa, por el bien del país y por el bien de su propia familia. Muchas gracias, Lali Castillo, Lali, encargado de vacunación de esta dirección provincial de San José de Ocoa.